... Nos encontramos en Avenida Maclini, calle Bogotá de la ciudad de Resistencia, donde la policía del Chaco acaba de lanzar un nuevo e importante operativo de búsqueda para dar con el paradero de María Magdalena Altamiranda. La joven de 16 años que está desaparecida desde el 25 de agosto de este año. Intensificando la búsqueda de la menor Magdalena Altamiranda, que está desaparecida desde el mes de agosto y no podemos tener información todavía de ella. Solicitamos la colaboración de la comunidad, que se comunique por favor cualquier dato, cualquier información al sistema de emergencia 9-11. ¿Cuáles son los rasgos físicos de esta chica? La menor tiene 15 años, es de cabello oscuro, es de cuerpo robusto para la edad que tiene, un metro sesenta aproximadamente, y se había ido de su casa ese día con zapatillas, pantalón de jean, una remera y campera. Trabajamos constantemente mañana y tarde con la división bomberos, investigaciones, trata de personas, canes y el personal de la comisaría cuarta. ¿Hasta el momento no hay ninguna persona que la haya visto, que se haya comunicado con ella previo a su desaparición? Se han realizado algunos allanamientos ya, sí, y no pudimos obtener el objetivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!